aquí seguimos ya tenemos a un invitado en este maría era invitada lo que pasa es anfitriona hola emilio herrera muy buenas muy buenas cómo estás pues muy bien la verdad es un placer estar aquí y dar las gracias a motopress ibérica ya se está por invitarme y nada un placer presidente y ceo de kia iberia supongo que es españa-portugal no 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 es portugal porque la mayoría de empresas que llaman iberia ahora que unen españa y portugal correcta confusión bueno pues menos trabajo así sólo llevas españa y te centras en el mercado español vamos a empezar por ahí qué tal está el mercado español como como estáis pues no está muy bien el mercado español la verdad es un año complicado pensábamos que era el año de la recuperación y luego pues a finales de febrero o marzo pues inicia esta invasión de ucrania y se complica todo la recuperación porque el año anterior ya sufrimos el problema de los semiconductores es que no había semiconductores y un coche que lleva muchísimos semiconductores pues fue afectada el suministro de coches a muchos que son los semiconductores pues es es una tecnología es un como una cosita minúscula que ayuda a las conexiones electrónicas por ejemplo el navegador pero es que en el coche hoy en día no solamente el navegador necesita un también el elevalunas cualquier tecnología que lleva el coche y donde se hacen sobre todo pues este es el problema el problema es que se hace en asia mayoritariamente el 70% viene de taiwán y luego se reparte en el 30 restante entre china y corea eso ha hecho que nosotros nos ha afectado un poquito menos que a otras marcas la verdad es que hemos tenido muchísima suerte y por eso hoy tenemos unos resultados muy buenos en un año complicado pero esto a muchas marcas le ha complicado mucho la vida muchísimo la vida y esto es lo que lo que ha pasado es que dependemos para ciertas cosas como semiconductores de asia y en europa nos hemos olvidado que es esencial tener esa industria aquí para poder suministrar a una industria que es muy importante como la del automóvil ya no te hablo de teléfonos y etcétera que también utilizan semiconductores o cualquier lavadora cualquier nevera hoy en día que tiene un programa pues tiene un semiconductor o muchísimos semiconductores que ha sido el problema pues que nos hemos encontrado con entregas de coches muy largas llegas a un coche y te dicen bueno usted quiere un coche sólo vamos a entregar el que viene y se le quitan las ganas al cliente exactamente el que dice que yo no puedo esperar entonces hemos visto un resurgir por ejemplo y del mercado de ocasión claro de usados la gente no puedo comprar un nuevo otro es que yo no puedo esperar entonces me tengo que comprar un usado como sea entonces que hace esto pues nuevamente una inflación inflación del precio de los usados totalmente porque la gente hay una demanda muy grande y entonces pues sube sube de todas formas vuestros números son buenos en europa estáis muy bien y españa en españa y europa la verdad que muy bien la ventaja es esa que no hemos tenido estos mismos problemas que han podido tener algunas marcas nos hemos beneficiado de las buenas relaciones que tenemos de fabricantes de semiconductores y ahora mismo vamos a coger el caso de españa es que ya es la segunda marca ahora mismo o sea esto no se había visto pero eso no sólo por los semiconductores y por y por no no eso es porque a la gente le gustan los coches porque hacéis es evidente es evidente y también ayuda el tener el producto porque nosotros somos una industria que sin producto no podemos vivir la verdad que aquí ha evolucionado muchísimo o sea cuando rafa nadal firmó con con kia yo no hubiese firmado porque teníamos unos coches que me gusta ese titular es buenísimo claro es un gran titular sí sí la verdad que rafa nadal cuando firmó con kia pues en el 2004 2004 hace 18 años hace 18 años y sigue con yo no estaba en kia no estás por eso te digo que yo no hubiese firmado porque se veían unos coches de diseño un poco asiático extraño que aquí no encajaba para nada y bueno pues la calidad y ahí y luego que hacíamos pues veníamos por precio ya veremos vamos a ver el mejor precio del mercado eso es lo que hacíamos entonces todo esto ha ido cambiando en el 2006 deciden traer a un diseñador alemán pieter el diseñador del audio y tt y ahí ya empieza a cambiar el diseño en el 2010 decimos garantía de siete años para toda la gama ahí pues ves que la calidad ha mejorado y luego hemos ido mejorando a todos los niveles pero lo que lo que hace que una marca se venda ese producto obviamente lo que tú dice rafa nadal déjame preguntarte el otro día en una comida alguien importante me ponía como ejemplo en la relación kia rafa nadal dice va mucho más allá de un acuerdo publicitario es un acuerdo personal es una es un compromiso de que rafa seguro que ha tenido mil ofertas para anunciar marcas de alta gama o de lo que se pueda la gente imaginar no no lo dudes no lo dudes ha tenido ofertas de todo tipo pero lo que pasa es que rafa es un gran tipo y ha dicho yo el que me apoyó cuando yo empezaba que no era nadie que no había ganado nada pues fue kia entonces yo voy a permanecer con kia como he permanecido con nike y con babolat que son los primeros que me apoyaron y ahora que no podríamos soñar un mejor embajador tengo una anécdota el torneo de stuttgart y gana el torneo uno de los premios es un sls amg mercedes claro fábrica de mercedes está en stuttgart le regalan un coche le pregunta en la persona que la entrevista que le parece el coche fantástico no sí sí está muy bien pero yo prefiero el kia o sea que lo diga o sea una cosa es que nosotros patrocinemos a rafa y los periodistas muchas veces como tú le preguntan bueno rafa tú te patrocina kia pero realmente cuál es el coche si conduces y me dice siempre eso no yo tengo un aston martin en mi garaje pero yo en el día a día yo uso un kia y está contento y lo usa realmente es evidente que está contento si no no continuaría bueno jamás tú sabes lo de los futbolistas se patrocina la marca pero le regala el coche van con él desde la gana esa van con él desde la gana por rafa no os han dado el balón de oro de los coches sí correcto al ev6 no si esto es o que cambia mucho o sea os ponen una esfera de se nota mucho que cambian las ventas y todo eso cuando cuando te conceden un premio de las características y te voy a decir en que recordemos que el premio es el coche del año no en europa el año a nivel europeo que esto lo eligen periodistas de todos los países sí lo que llamamos car of the year journalist que son los más expertos en el sector y que elige el coche del año a nivel europeo no sea ya a nivel de país sino a nivel europeo que hace esto pues hay una cosa es que personas clientes que antes nunca hubiesen considerado un kia hoy están viniendo a la concesión preguntando y este v6 que es cómo funciona así muy bien o sea te traes a una tipo de cliente de clientela que antes no hubiese nunca pensado en kia y esto cuando lo hace el diseño obviamente del coche también es muy bueno un coche 100% eléctrico que puede competir con un tesla a un tercio del precio de un tesla y el hecho del premio claro que le da esa imagen de un reconocimiento de no sé exactamente cuántos periodistas son pero son 50 60 periodistas a nivel europeo y todos votan para decir este es el mejor coche del año en el 2022 emilio estamos celebrando el 25 aniversario de autopista punto es tú te acuerdas de la primera vez que te metiste en internet sería por entonces más o menos sería por entonces la verdad que sí y tengo aquí una cosa el apoyo que nos da una publicación o una página web como ésta para nosotros es tremendo lo que tú decías antes aquí no hay patrocinio aquí es simplemente un señor que ha aprobado los coches yo por cierto no me gustan los premios donde se recompensa un coche como mejor coche año sin haberlo probado claro lo que hace muy bien el color de ir en europa es que tienen muchísimas pruebas y varias pruebas con estos coches para decidirlo no se puede decidir en vista bueno pues lo que sí puede decir este coche me gusta o no me gusta pero si no has conducido nunca el coche es imposible y estos no hacen una prueba sencillita como podríamos hacer que lo llevan al límite y con gente que sabe y esto para el sector es un apoyo tremendo porque tú dices es objetivo es una comparativa y es lo que cuando nos tenemos que comprar un coche como particular lo que hacemos lo que hacemos es cogemos una revista cogemos vamos a la página web la abrimos y vemos lo que hay emilio herrera presidente y ceo de guía te agradezco mucho encontrarme otra vez contigo y hablar de movilidad de automovilismo que nos encanta y te deseo que vayas y ganando las cosas igual de bien porque el bien de la marca es el bien también de mucha gente que vive gracias a guía en este país gracias emilio gracias ha sido un placer continuamos con este 25 aniversario